Podemos estar atentos, que es importante también, lo hemos visto, nuestra gesticulación, nuestro lenguaje no verbal, cómo nos presentamos al otro, pero también el tono con el que hablamos, todo lo que podemos utilizar con nuestra voz. ¿Con qué vamos a conversar al respecto? Es con nuestra querida Meli. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. Súper bien, ¿y tú qué tal? Bien, felices de poder empezar a hablar del tema de la voz, Meli. Sí, ya hemos hablado todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ahora vamos a darle paso a nuestra voz. Quizás una de las partes de la comunicación más olvidada, porque yo les pregunto a los que están en casa, ¿ustedes preparan su voz antes de hacer una presentación, antes de hablar en público? ¿Tú lo haces? Oh, ya, ya me echaste la vuelta, me echaste la vuelta. Con suerte, no. No, no lo hago, pero lo sé, sé que debería hacerlo. ¿Sabes qué deberías de hacerlo? Sí, sé que lo debería hacer, pero está entre las tantas que debería hacer y ahí quedan. Así es. Nuestra voz es una herramienta que nos permite comunicarnos, que nos permite hablar, pero también la podemos usar para cautivar, convencer y persuadir a la persona que tenemos al frente. Es decir, puede ser a una persona que queremos venderle algún producto, algún servicio, también para enamorar, para hacer una presentación en público. Hay que decirlo, hay que decirlo. El tono de voz que utilizamos, de manera inconsciente muchas veces. Sí. Lo tenemos aprendido desde, pero hacerlo consciente y poder utilizarlo en el momento justo, yo creo que es primordial, en términos laborales, en términos de emprendimiento, en todo. Sí, exactamente. Y más allá de hablar de la voz, vamos a hablar sobre el paralenguaje, que tiene que ver con todo lo que, como los sonidos que emitimos. Por ejemplo, el famoso, también tiene que ver con los tonos, el énfasis que le ponemos a ciertas palabras. También, si por ejemplo hay personas que tienen un ritmo rápido, es decir, que hablan más rápido de lo debido, o hablan un poco más lento. Vamos a trabajar toda esa parte porque complementando tanto el lenguaje corporal, la confianza y la seguridad con nuestro cuerpo, y sumado a una voz que cautiva y convence a tu público, a tu audiencia, pues imagínate. Tenemos ganado. Tenemos ganado. Tenemos ganado ya el 85%, casi 90% yo creo. Casi el 90% de la comunicación y después le siguen las palabras. Claro. Ok, entonces empezamos. Empecemos. Bueno, algo importante que deben de ustedes tener en cuenta que antes de hacer cualquier tipo de presentación, sea que vayas a una entrevista de trabajo, sea que vayas a hacer una negociación, sea que vayas a hablar, por ejemplo, aquí, si te invitan a este programa, y tú tienes, si eres consciente de que vas a permanecer un cierto tiempo hablando, esa voz, o sea, eso que va a salir de tu boca, debería de estar preparado. ¿Cómo lo preparamos, Meli? Primero, empezando por ejercicios. Vámonos ahí como los hijos. ¿Vamos a ver un tiempo? Con ejercicios, exactamente. Si ustedes sienten que se les cansa la voz, que les cuesta hablar o que se agitan o como que les falta la respiración, es justamente eso, porque no sabemos respirar. Y algo que deberíamos de empezar a hacer antes de salir a escena, hablar en público o hacer una entrevista de trabajo, una presentación, es unos minutitos para respirar correctamente y adecuadamente. ¿Sí? ¡Ay, qué cuesta! Exhalar, respirar. ¡Ay, qué cuesta! ¡Ay, qué cuesta! Como sale automático, lo asumimos, ¿sí? Claro, así como pez. Algo que también les enseño a mis alumnos es que cuando ellos sienten que la lengua se les traba, es decir, como... es porque la lengua está prácticamente móvil. Está seca, está dormida. Está dormida, sí. Entonces hay ejercicios como, por ejemplo, tararear, unos minutos antes de hacer tu presentación y ustedes van a darse cuenta de que lo que vayan a decir les va a salir con más fluidez. Meli, detengámonos un poquito en la respiración. ¿Cuál sería, por ejemplo, un buen ejercicio de respiración antes de salir a escena? Bueno, un buen ejercicio principalmente mantener una postura erguida. Es decir, así, exactamente, espalda recta, hombros hacia atrás, el pecho hacia adelante. La idea es que nos fluya bien el aire hacia los pulmones. Bueno, entonces vamos a empezar con inhalar unos cuantos minutitos y haz que ese aire entre, o sea, imagina que ese aire va entrando hacia los pulmones y se sostiene aquí en el abdomen. Lo retenes ahí, exacto. Lo retengo unos segundos. Inhalas, sostienes y botas. Es como cuando botas sientes que estás botando el estrés, la ansiedad. Entonces, vamos, sostienes. Si quieres sentir su guatita o la barriguita que se sube. Inflar más la guatita que el pecho. Más que exactamente. Entonces, vamos. Y botar. Oye, ¿qué pasa, Meli, cuando me va a detener un poquito la respiración? Porque es re importante. ¿Qué pasa cuando uno de repente se marea? Porque hay distintos tipos de respiración. Cuando uno, por ejemplo, lo hace muy acelerado, te pone más nervioso también. Entonces, ¿el retener igual sirve? El retener al principio sirve porque es una forma también de aprender a controlar nuestra respiración, controlar lo que estamos haciendo. O sea, normalmente cuando hablamos no nos damos cuenta que estamos respirando, pero hacer los ejercicios antes va a ayudarnos a relajarnos, a sentirnos, en este caso, a eliminar o disminuir esa ansiedad que sentimos a la hora de hablar en público. Porque casi todo lo que tiene que ver con que hablemos rápido, con que tengamos muletillas, con que nos enredemos, es por la ansiedad. Y si la respiración, una respiración adecuada nos ayuda a aliviar y además de eso, a que nuestra voz salga mucho más armoniosa, proyectada, mucho mejor. Buenísimo, ya. Ahí fuimos con algunos ejercicios. Ahí fuimos con alguna respiración. Vale. También entendiendo que nuestra voz es para que el mensaje salga con mayor efectividad, con mayor claridad, aquí es importante, por ejemplo, hacer ciertos énfasis en palabras importantes de lo que estás comunicando. ¿Qué es el énfasis? Es básicamente ponerle negrita a las palabras. Es decir, como hacer una fuerza o alargar ciertas palabras o frases que tú quieras, que se entiendan dentro del mensaje o que queden en la mente de las personas. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo decir, hola, soy Melissa Quiñones y me dedico a enseñarle a las personas a hablar en público, mejorando su oratorio y su comunicación. A decir, hola, soy Melissa Quiñones y me dedico a enseñarle a las personas a hablar en público y a mejorar su comunicación y su oratoria. Claro, ahí pusiste negrita en varias palabras clave. Ahora destacar que tenemos que tener clarísimo el mensaje. Sí, por supuesto. Para poder saber a cuál ponerle negrita. Exactamente. Por eso es importante tener una preparación. Así como preparamos la PPT, la presentación, preparamos nuestros gestos, deberíamos de preparar también en qué parte de nuestra presentación o de lo que vamos a decir vamos a hacer énfasis. Porque esto nos ayuda también a que el cerebro de nuestra audiencia no se duerma. Ordenando la cabeza, claro. Exacto, porque qué pasa que cuando una persona te está escuchando hablar y empieza como que a dormirse es porque quizás el tono está muy plano y tú nos estás hablando de esta manera. La idea es hacer esto para que el cerebro despierte y de repente bajar un poquito el volumen de la voz cuando queremos contar un secreto o algo importante. O seducir a alguien, digamoslo, si uno quiere seducir a alguien nada mejor que hablarle más despacito al oído. Sí, también está la voz seductora que es un poquito más suave y nosotros las mujeres lo sabemos usar bastante bien. De manera innata. No sale natural. No sale natural. Sí, exactamente. O a veces no. A veces hay que practicar. A veces hablamos así. Yo no, yo no digo que el tema de que hay que practicarlo más, atrevanse a seguir practicándolo. Sí. Motívense, incentiven a practicar ese tipo de voz. Sí, por supuesto que la voz se entrena. Es algo que quizás ya todos tenemos nuestro propio registro vocal, pero es algo que se puede trabajar. Si ustedes sienten que tienen una voz muy bajita y si quieren proyectar, es decir, que las personas que estén en el último puesto te escuches, deberías de hacer ejercicios de proyección. Ejemplo, otro ejercicio para que lo tengan en cuenta, para que el volumen salga. Con la mente. Y no tengas que gritar, sino que tengas un volumen alto, por ejemplo, es ponerte la palma de la mano en la boca. Ahí. Ahí en los labiales. El labial, sí. Y apretar. Y decir una A, pero esa A la vamos a apretar. Es decir, como que no la vamos a dejar salir por ahora. Entonces vamos a decir. Sin que salga. Sin que salga. Y después la vamos a sacar. Mira, ese es un ejercicio de proyección que bueno, eso no lo sabía. Exacto. Un ejercicio de proyección. Y si tú quieres saber también cómo se escucha tu voz ante los otros, esto me lo enseñó una fonaudióloga, que es ponerte las manitos en la oreja, acá. Así como un elefante. Así. Al revés. Eso, así. Y habla. Hola, soy Melissa Quilín. Hola, 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 hola. Es como cuando uno está con el consono, con autófono. Exacto. Así es como ves realmente tu voz. Exactamente. Oye, qué entretenido. Porque otra cosa importante también es cuando uno se escucha la voz y no la has escuchado, te genera como esa no soy yo. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Yo no hablo así. Porque nuestra voz está como en nuestra cabeza y la gente es la que finalmente termina escuchando nuestra propia o verdadera voz. Oye, qué buena. Oye, ¿dónde, Meli? Nosotros te podemos encontrar en redes sociales para poder también hacerte todas las consultas, todo lo necesario para poder seguir abordando estos temas. Meli Digital en Instagram, en TikTok, poder seguir todas las redes sociales a Meli, hacerle las consultas necesarias y tú también estás haciendo siempre cursos y talleres. Así es, constantemente estoy preparando a profesionales, emprendedores, networkers, en temas de oratoria, comunicación, marca personal y también a manejar las redes sociales. Así que pues ahí están mis redes sociales y cualquier duda, pregunta, me pueden hacerlas por ahí. Maravilloso y podemos seguir conversando de la voz la próxima semana. Sí, por supuesto que sí. Ya, pensé. Te pasaste, querido. Gracias. ¿Y este fin de semana dónde te vas? ¿Te vas de vacaciones o te quedas acá? No, me voy a quedar. Descansando. Descansar como muchas de nosotras. Sin embargo, ahora nos vamos a ir a descansar en una pausa comercial, pero muy breve porque ya estamos de regreso aquí en Tu Conexión Matinal. Nosotras.